¿Qué es lo que se pretendía el día de hoy? Darle obviamente las garantías a Aerocafé que los predios se puede construir dentro de algunos predios, dos exactamente, dos lotes que quedan a las afueras del municipio, que son de la zona de impacto de Aerocafé, son lotes o fincas que son ocupadas por unos privados y que pues mediante las negociaciones que se han venido teniendo y hemos encontrado que los lotes se encuentran en unos embargos jurídicos de años anteriores. Entonces lo que queremos es garantizar la viabilidad de que estos predios se pueden negociar con ellos para así gozar de la culminación del proyecto en la primera fase. En el día de hoy aprobamos un proyecto como es el proyecto 015, por medio del cual se otorga facultades de pronto a la alcalde municipal de Palestina Caldas para declarar de utilidad pública y adquirir mediante el procedimiento de expropiación administrativa bienes y muebles destinados y ubicados dentro del área estratégica para la ejecución del proyecto Aeropuerto del Café. Hoy es un paso importante agradecer a todos los concejales porque fueron los 11 concejales los cuales votamos este proyecto tan importante para que se pueda realizar el Aeropuerto del Café, algo que es un megaproyecto que va a traer mucho beneficio al municipio de Palestina, que se va a reactivar la economía. De verdad que estamos felices, no solamente el aeropuerto del Café fino que también viene del área metropolitana y de verdad que estamos felices porque vemos que vamos a generar mucho empleo.